Muy buenas tardes amigo José, muchísimas felicidades, feliz cumpleaños, bueno te envío un abrazo muy grande, eres un amigo que me sigues mis grabaciones, yo te lo agradezco en el alma y yo te quiero dedicar pues una canción muy bonita en este día tan especial para ti, la vas a conocer De amor de los hierros de tu reja, de amor escuché la triste queja, de amor que cantó a mi corazón, diciéndome así con su dulce canción Amatora, lindísima amatora, llena siempre mi alma tu día sola Amatora, lindísima amatora, no seas tan inmirrata Amatora, llámame amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amatora, bueno he tenido que cantar así porque me oigo un poquito mejor, a veces me da la sensación de que la boda me sale limpia, bueno te envío un abrazo muy 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 grande, disfruta como te he dicho de tu día y por favor sigue cumpliendo muchos años y que yo te pueda seguir felicitando Hasta pronto